Yo me refugié en mí, aún sabiendo que no era el mejor lugar, ni el más seguro, ni el más tranquilo. Por eso desarrolla un humor especial, porque sufrí moving, sí, acoso en el trabajo, acoso familiar, acoso social. Y bueno, me refugié en mí, simplemente eso. Y hago el payaso muchas veces, y estoy triste y no lo digo. Pero bueno, quería compartir esta reflexión con ustedes.